Todos los días, un día tras otro, haciendo la misma puta mierda Ocho putas horas, que aún no se hace en otra vida Rulando con la purga con la Borgati Ocho putas horas Una detrás de otra, a lo que digas diréis A velocidad de idiota A lo que da la máquina, a ver si un día explota Cuando venga el encargado a tocar las pelotas Unas existen fiales, la fábrica me mata El infierno debe ser igual, pero sin bocata O de resacas, es que ha sido un hijo de puta Porque eso es pasar las canutas Ocho horas, el límite del ser humano No meto estrés, estoy muy ocupado hermano Trabajo sucio en el estudio, no he empleado Pierdo la venta si enumero los remunerados Si me pregunto, ¿qué puedo hacer por el sistema? Ocho horas, respondo, no hay mucho conducto En una fábrica me siento como un reo, me aburro Tengo susurros, tengo que cambiar de curro Hecho de vernos la furgo, rular por furgos Será el recurso de inspiración de este dramaturgo Si me das a elegir, prefiero poderme evadir Aunque se suponga, a cargar peso como un burro No quiero esa mierda de dándose en el tarro Ni que el trabajo sea centro de mi mundo Trasemos mis neuronas por adelante Ocho horas, cinco puta más, no concedo un seguro Ocho putas horas, ocho putas horas Me lo tomo a risa, pero no es ninguna broma Ocho putas horas, ocho putas horas Para ganarme esa mierda de nómina Ocho putas horas, ocho putas horas Otras ocho putas horas, esto no termina Ocho putas horas, ocho putas horas Para que se ocurren siempre hacia arriba Quieren que trabaje seguro, revisen la pieza Pero al ritmo que nos meten a ver Que no se rompe, hacerlo con destreza Pienso al culo que aplace su alteza No muestres presa, si viene a un desperreza Y así empieza otro día La misma melodía se repite en mi cabeza Porque si me explotaría Si me sujearía Yo no mantengo una familia Pero necesito pasar para salir de la vida Esconde la raza, hasta el pavo que está al lado Esta pájara de tapas horas, cachado Cuánta como el víctimo aspecto a pesar Perderé la testa, llamo por la radio Siempre hago un borde contesta Y vuelvo es el telepisa Que llevo mucha prisa Y esta carretilla, huevos, pisa Y al peso que lleva va inclinada Pero no pasa nada El día que inspeccionen O del orden en su sitio Y la carita bien lavada Menudas tramas Con los contratos Con las contratas Llegas al 100% Pero en el 60 Solo te pagan Dos años de practicar Y a la calle tragas Se le ocurran que te cagas El gobierno no son malas Y no salen las cuentas Prepara Mi culo para Aguantar la tirada Sí Va Después de un par de años Verás Que hernia más hinchada Ocho putas horas Ocho putas horas Me lo tomo a risa Pero no es ninguna broma Ocho putas horas Ocho putas horas Para ganar De esa mierda De la vida Ocho putas horas Ocho putas horas Otras Ocho putas horas Esto no termina Ocho putas horas Ocho putas horas Ocho putas horas Somos la 뒤 Ocho putas horas Ocho putas horas Ocho putas horas Ocho putas horas Esa peleza del barrio Ocho putas raus Unicero De esa peñita del barrio Ocho putas Gracias.